La entrevista con Miguel Mendoza Buenas noches a todos los que están pendientes de esta entrevista con Miguel Mendoza en Darío Medios. La semana pasada iniciamos este espacio. Hoy tenemos a nuestro segundo invitado y tengo el honor de tener a Luis Frey, miembro de la resistencia nicaragüense, comandante de la contrarrevolución, que provocó que en 1990 tuviéramos las elecciones democráticas que después vino el país enderezándose por los caminos de la democracia. Es una democracia imperfecta, pero no tuvimos guerra durante 16 años. Todo cambió desde que Daniel Ortega regresó al poder. Hoy precisamente vamos a hablar de la resistencia nicaragüense de sus años en la contrarrevolución, pero también de su activismo político, de sus aspiraciones para ser candidato a la presidencia en estas elecciones fallidas del 2021. Y con Luis también estaremos comentando sobre las ideas que tienen algunos de que en Nicaragua, pues, todo va enrumbándose otra vez a una etapa de violencia con esta dictadura. Buenos días, buenas noches. Buenas tardes, don Luis, depende a qué hora nos vean. Buenas tardes, Miguel. Un placer estar contigo. Saludos a los oyentes y televidentes de los medios de Radio Darío. Un placer estar contigo esta noche, esta tarde, y estoy todo oído para que intercambiemos pensamientos, recuerdos, que son parte de nuestra historia nacional. ¿Dónde vive? Pues estoy viviendo en los Estados Unidos. Salí hace dos años, para ser exacto, el 11 de julio del 2021. Salí de Nicaragua. Luego de haber estado prácticamente siete semanas encerrado en mi casa, no tenía salida, estaba casi por cárcel. Y luego hubo un pequeño espacio ahí, entonces me salí fuera de Managua. Estuve viendo cómo caían, llevaban a la cárcel a todos mis amigos y colegas. Y no quise esperar mi turno y salí por punto ciego hacia Honduras y luego hacia los Estados Unidos. ¿Su segundo exilio con más de 70 años? El segundo exilio. El primero fue en 1981 y ahora en el 2021, digamos, con mis 72 años. Ya llevo aquí todo exilio, una situación bien difícil para una persona de mayor edad. Pero estamos con la misma, digamos, moral, con el mismo deseo de seguir luchando por recuperar la libertad y la democracia que se perdió con el retorno de la dictadura de Ortega al poder. La intención suya era participar en unas elecciones, creyendo de que Ortega iba a ofrecerle esa posibilidad, ese camino. ¿Cuándo usted se convence de que eso es prácticamente, pues, era totalmente imposible? Bueno, desde el inicio de que se comenzó a desarrollar el proceso electoral y todos nosotros teníamos nuestra duda en FDN que Daniel Ortega iba a permitir elecciones limpias, libres y transparentes, que iba a permitir elecciones, que iba a permitir elecciones, pero que había que jugar, que había que participar y poner a prueba, pues, la buena fe de la dictadura de Ortega de dar elecciones limpias, libres y transparentes. Así es que mi organización política en la convención del 16 de febrero del 2021 me propuso a mí para que compitiera, pues, en un proceso de primaria que nos habíamos comprometido a desarrollar. Pues, un proceso de primaria donde todos los candidatos, en este caso éramos ocho, nos íbamos a someter a un proceso y el que ganara en la primaria, ese candidato iba a recibir el respaldo y el apoyo de los perdedores. Así que, para mí... Eran varios los que estaban aspirando en la coalición. Yo estuve el día que presentaron a varios, como siete, usted fue de los últimos que habló, y a mí se me quedó una frase que usted ocupó para cerrar. Su presentación dijo, bienvenido, porque ahora todos son contras. Y esa frase encerraba mucho significado para mí, porque ahí estaban gente, el MRS, gente que combatió a la contra, gente que negó el origen de la contra. Y era como que, ajá, al fin se convencieron que todos somos contras. Pero yo lo puse en un tuit y me resultó gracioso, porque era como bienvenido a este grupo que siempre tuvo la razón en la lucha por la democracia. Sí, efectivamente, yo cerré con esa frase, porque a través de los 34 años que se dieron las elecciones de 1990, pues la gente se da cuenta que si no ha sido la contra, no hubiese habido cambio. En Nicaragua hubiese sido una Cuba sin libertades, con racionamiento y todo. Pero fue la presión armada de miles de campesinos que se lanzaron, alzaron en arma por luchar por su libertad y la democracia en Nicaragua. Y lograron su objetivo, porque muchos dicen, la contra no ganó, claro que ganamos. El cambio que se dio en 1990 es el resultado de la lucha de los campesinos, de la contra, de FDN, de la resistencia nicaragüense. Recordemos que el sandinismo defendía el estatus quo y que fueron a elecciones por la presión armada. Es un compromiso que adquirimos nosotros en Zapoa. En los acuerdos de Zapoa está que nosotros nos comprometíamos que si las elecciones eran limpias, libres y transparentes, la contra se desarmaba. Y lo cumplimos, pues. Que luego los gobiernos no supieron administrar la democracia que con tanta sangre se conquistó, es otro problema. Pero la contra le cumplió al pueblo nicaragüense, luchó por la libertad y la democracia, entregó las armas como era el compromiso que teníamos. Pero, bueno, la democracia se perdió por la mala conducción, los pactos, la componente de los caudillos políticos. Y ahora estamos en un punto igual que en 1990, digamos, en los 80. Una dictadura que está en el poder y que ahora, hemos dicho nosotros, ahora es difícil sacarla. No hay medios de presión para que lo obliguen ahora a llegar a otros acuerdos como los de Zapoa. Y un compromiso como de Esquipula, donde se adquirió el compromiso, pues, de no apoyar a los demás grupos subversivos en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala y Honduras. Y, bueno, y apoyar a otros grupos, porque Nicaragua era el nido, el refugio, el santuario de un montón de organizaciones de izquierda que estaban siendo financiadas por Cuba, la Unión Soviética y Nicaragua para desestabilizar los países donde estaba la democracia entaurada. Ejemplo, El Salvador. Así que... En 1979, Somoza se va, pero por que lo sacaron a balazos. En el 90, los sandinistas dan elecciones porque hubo una guerra donde la contrapresionó para que se lograran esas elecciones. ¿Usted cree que vamos por el mismo rumbo, por el mismo camino, que Ortega nunca va a soltar el poder si no es una presión armada? Bueno, hasta el momento la diplomacia ha fallado. Las sanciones, las recomendaciones, resoluciones no han hecho cambiar ningún milímetro el comportamiento de Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua. Así que yo tengo que... Y lo he dicho, pues, que la elección armada obligaría a unas elecciones. Claro, estamos en otro contexto. La comunidad internacional no respalda esa opción. Los Estados Unidos hasta el momento no respaldan esa opción. Y pues nosotros tampoco alentamos la lucha armada. Creemos que debemos de agotar todo lo posible, todo lo que haya que agotar, porque eso es ir al extremo, ir ya a matarnos nuevamente entre hermanos. Y debo decirte que hay... Para ir a una lucha violenta, armada, se necesitan justificaciones. Se necesita una causa que lo justifique. Y realmente, si en el 80 lo hubo, también lo hay ahora. Pero lo que pasa es que la población no quiere más derramamiento de sangre. Están implorando, pues, que la dictador de Ortega recapacite, que actúe como un nicaragüense, como un patriota, y que permita que los nicaragüenses se expresen libremente, y que hayan libertades, y que las cosas vuelvan a la normalidad, y que luego hayan elecciones, pues, para sustituirlo a él. Pero eso no lo va a permitir. Eso, como dicen los campesinos, es morir soñando que en Nicaragua van a haber nuevamente elecciones limpias, libres y transparentes, igual que las 1990, el 96 y el 2000. Es mentira, eso no va a volver a suceder en Nicaragua mientras esté Ortega en el poder. Entonces, ¿cuál sería la solución? Porque no hay condiciones para una guerra. Estados Unidos respaldaba la contra, desembolsaba 100 millones de dólares anuales, pero además aquel conflicto Irán-Contras, en donde se tenía financiamiento, además había un ejército de campesinos listos. Y desde que triunfó la revolución, ya hay contrarrevolucionarios. Fue primero los milpas, y después ya la resistencia nicaragüense. Por el otro lado, este Ortega que no afloja. No hay condiciones para la ruta armada, o Ortega no va a aflojar. Entonces, ¿qué? Esperemos que Ortega se muera, y que por la buena de Dios. ¿Cuál es la solución, o no hay ninguna solución que usted ve? Ningún camino. Bueno, te digo con Francesca, yo no veo que la diplomacia internacional va a lograr un cambio en Nicaragua, porque se quedan en palabras, en pronunciamientos, en buenos documentos líricos muchas veces, pero no hacen ninguna media en el comportamiento de Daniel Ortega. Así que tampoco hay una opción armada, nadie está... Nosotros, digamos, que ya tenemos la experiencia. Los que vivimos la guerra somos los que más deseamos la paz. No queremos involucrarnos en eso. Habrá tal vez otra nueva generación, que tal vez inicie esa lucha, porque ya está hasteada. En ver que hay un muro, que la dictadura no cede, que no permite que los ciudadanos ejerzan sus derechos constitucionales y todo, puede hacer que haya otra generación de jóvenes dispuestos al sacrificio, a luchar por sus libertades y no convertirse, digamos, en esclavos. Porque el rumbo que lleva a Nicaragua es un pueblo esclavizado, que hace lo que la dictadura quiere y no ve que haya soluciones. Así que, te veo difícil, pues. No hay... A mí me llama la atención, Luis, a mí me llama la atención que gente como usted, que tomó la arma, dicen, eso es un costo demasiado alto, en vidas, en recursos. No aconsejan. Y he hablado con gente como usted y gente que estuvo en el otro bando con el sandinismo y tampoco. Pero por el otro lado hay gente que ya tiene una edad como la de nosotros y no se van a ir a la guerra y no dan ningún camino para conseguir financiamiento y piden que otros vayan a la guerra. ¿Cómo entiende a ese grupo usted que ellos no van a ir, pero proponen la guerra? Y ustedes que sí anduvieron, que sí saben el costo que se paga, ustedes dicen, espérate, espérate. Nosotros no queremos más guerra. La violencia no puede prevalecer, no puede regresar. Así es, es que mira, el que no ha participado no sabe lo que es una guerra. Bueno, yo me llevé 10 años, del 81 hasta el 1990, y sé lo que es curar heridos, enterar muertos, dar pésame y las dificultades serias que se pasan. ¿Valió la pena? Sí, para nosotros valió la pena ese sacrificio que hicimos. Pero que estamos dispuestos a hacerlo, no, seguramente para que una clase política corrupta, pactista, nos vuelva a negociar, a pactar, no podemos ser más patriota de lo que hemos sido. Hemos sacrificado familias, todos lo hemos sacrificado en aras de la patria, y hay una clase política que no reconoce ese sacrificio. Mira, vamos, te voy a dar el ejemplo. En la historia de Nicaragua, no se menciona la lucha de los campesinos del FDN, la resistencia nicaragüense, que se vio. No se menciona, ninguna palabra se menciona a los hechos que se dieron en los años 80. ¿A quién le vemos eso? A la clase política que tomó el poder. Doña Violeta con su ministro, Arnoldo Alemán y Bolaño, no lograron, o no les importó que se contara la historia, que se dijera la verdad de los acontecimientos que se dieron en los años 80. Tal vez por no herir al sandinismo, o no sé por qué razón, pero eso es inmoral. También es inmoral, también es inmoral estar promoviendo la guerra y no participar. Eso es lo más sucio, más bajo, más ruin. Si uno promueve la guerra, es que va a estar al frente y va a estar allí participando, pero el que promueve la guerra desde un micrófono, alentando a otro, que luchen y él no participa, eso es inmoral, te lo repito. No debe quedarse ni el pueblo nicaragüense, debe escuchar esos llamados a la guerra, porque el que los llama es porque va a participar, va a financiarla y va a estar al frente de ella. Es decir, alentarla, ponerla como una opción y no estarla viendo desde Miami y de otros países, eso no es bueno, te digo con crudeza. Luis, veo comentarios que dicen la Contra fue engañada, entregaron las armas, después quedaron a merced de los grupos armados que quedaron del sandinismo. Yo sé de mucha gente que fue asesinada de la Contra, incluso personas que le dan un terrenito, llegan a medir el terrenito y ahí los liquidaron, ahí los mataron. ¿Ustedes se sienten si usted, el grupo que usted manejaba, usted dirigía, era el comandante Johnson, si el grupo se ha dado cuenta de eso que iba a pasar, y estoy hablando de los años posteriores al desarme, ¿ustedes no hubieran entregado la arma? Mira, si nosotros hubiéramos sabido que lo que iba a suceder, no entregamos la arma, pero prácticamente se nos pintó que el pueblo nicaragüense o Nicaragua ya era una democracia que ya éramos libres y que ya no teníamos razón de estar armados, que ya había habido elecciones, que era por lo cual nosotros luchábamos y que todo sería diferente y realmente nos desarmamos con promesas que todo sería diferente, que se les ayudaría pues a los que habíamos sido confiscados nos vienen, nos serían, se nos regresaría y eso no pasó, hay miles campesinos que les quitaron los bienes y se los dieron a otros en los años 80 y no recuperaron sus propiedades, a otros les dieron y las vendieron, otros quedaron pues con propiedades, pero el objetivo es que la contra no luchó por beneficios sociales, yo no luché por un pedazo de tierra, yo no luché por hospitales, yo no luché por escuelas, yo luché por una Nicaragua en democracia, próspera, en libertad y que todo el pueblo pudiéramos vivir en paz y desarrollarnos y por eso luchó todo el campesinado, ese era el objetivo, nadie nos ofreció una paga, un costo, se nos daba un fusil y municiones y una preparación y todo era a base de patriotismo, no había nada que te alentara a vos por una paga, muchos dicen nuestros adversarios o nuestros enemigos, los sandinistas, dicen que la contra fue creada por la CIA y eso es falso, la CIA no nos contrató a nosotros, los abusos de sandinismo, la represión, los asesinatos, las violaciones de derechos humanos, las confiscaciones, los racionamientos, eso fue lo que motivó el surgimiento de la contra, no la CIA, o sea, que el mismo sandinismo con su comportamiento creó a la contra, dio la justificación suficiente para que el pueblo nicaragüense se levantara en arma. Y es lo que se está repitiendo, la misma dosis que nos están recetando. Igual, igual, no, ahora quería preguntarle, y ahora, usted, usted, a usted que le dejó la guerra, que le dejó los años, le dejó fincas, le dejó propiedades, que le dejó, bueno, para mí, lo que me ha dejado es la satisfacción de que hice lo que mi conciencia me dictó, luchar por la libertad de mi patria, de mi pueblo, y, 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 a mí no me dejó nada económicamente, te digo, pero, no, no recupere mi finca, mis bienes que tenía, mi negocio, no recupere nada, mi casa la convirtieron en un cuartel, mi finca fue, fue, repartida a unos campesinos y no recupere nada, con el gobierno de doña Ableta tampoco, y, al final de cuentas, lo que tengo fue a base de sacrificio, del trabajo, de mis ahorros, de mi trabajo, dedicación al trabajo, pero que yo haya conseguido nada, a cambio de, de que me fui a luchar por la, no, nada, porque yo tengo un principio también, si quiero paga o quiero gloria, y yo me quedé con la gloria, no quise paga ni un solar, ni nada, todo lo que tengo ha sido a base de trabajo. Una vez, yo leí una entrevista que le hicieron al que fuera jefe del ejército, Joaquín Cuadra, él mencionaba que cuando se dan las pláticas de Zapuá, la resistencia nicaragüense llegó con un plan, crear una comisión de la verdad para establecer los crímenes que se habían dado, que habían ocurrido durante esta época de sangre, la noche oscura, como le llamó el Papa, y que ustedes hacen la propuesta, él dice en la entrevista que después de esa reunión agarraron a todos los jefes contra y se lo llevaron, los jefes del ejército, los sandinistas, a un cuarto y les dijeron no sean babosos, ustedes están viniendo aquí a proponer una comisión de la verdad, ustedes han cometido crímenes y nosotros también, cada uno que agarre sus muertos y nos olvidamos de la comisión de la verdad, ¿es cierto que eso ocurrió? Bueno, la propuesta es cierta, pero fue desechada por ellos y se armó un, como decimos en nicaragüense, un despelote, porque ellos también, que ellos, digamos, querían, no querían, pues, que se haya investigado la comisión de la verdad, nosotros seguimos todavía abiertos a responder por cualquier señalamiento, es lo que yo he dicho siempre, pues, nosotros estamos abiertos, nosotros no hicimos algo, una lucha, pero la hicimos legítima, no se violaron los derechos humanos y si fueran los derechos humanos, fueron como resultado de defensa propia, Y no, y no, y no te digo que como, como, que nosotros estamos allí huyendo, escondiendo el bulto, no, después vino Doña Violeta e hizo una amnistía general y ahí se cerró todo lo que la propuesta que nosotros teníamos, porque esa propuesta la llevamos de, ya llevamos nosotros de, de, de la libertad también de todos los prisioneros políticos que había, recordemos que habían 11 mil, 11, 11 mil prisioneros políticos, nosotros lo dejamos como, como una, como una, como una propuesta, pero sabíamos muy bien que no iba a ser aceptada para hacer, cerrar con ese, con esa, esa pregunta. O sea que, Joaquín, Joaquín Cuara y el resto, pues, ni siquiera mencionaron la posibilidad de una comisión de la verdad. No, nunca, nunca, no la aceptaron y nos regresaron a nosotros la pelota que nosotros también teníamos crímenes, pero bueno, nosotros estamos anuente después de tantos años a seguir para adelante. y todavía se pueden investigar las cosas que ocurrieron en los años 80, tanto de este vano como del otro. Bueno, yo creo que hubiera que haber una comisión de la verdad para escribir la memoria histórica desde 1979. Te digo, una comisión de la verdad como se ha desarrollado en otros países que que han ido a profundidad y han encontrado digamos y se ha escrito la verdadera historia de los acontecimientos que en esos países iniciáramos. Nosotros seguimos asistiendo. Cuando estaba en unas pláticas que tuvimos con los militares, nosotros estemos abiertos a que se nos investigue y se nos señale. Luis, el sentido de la entrevista y yo lo llamé hace unos días era porque hace tan poco pues la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo festejaron entre comillas ahora el grupito es menos el 44 aniversario de la revolución sandinista de 1979 y como los medios iban a entrevistar a los que fueron protagonistas hasta yo entrevisté a Dona María ese día pues entonces yo quería entrevistar a alguien como usted la otra parte que nos dijera que qué significó el 19 de julio para gente como usted. Bueno, el 19 de julio pues todavía en expectativa pues te habían vendido a los nicaragüenses al pueblo que yéndose a Somoza todo cambiaría el país entraría en una etapa de desarrollo progreso y que todos nos miraríamos como hermanos que serían comprometidos a dar elecciones en 1981 y pues todavía creíamos que irían a ver un proceso electoral en 1981 a como se habían comprometido ellos y no prácticamente fue una traición un engaño hacia el pueblo nicaragüense ¿cómo le dieron al campesinado desde el desde la propia raíz de la revolución ¿cómo le fue a este sector? ¿a qué sector? repetime por favor al que usted representaba a donde usted venía ¿cómo sufrió el campesinado lo de la revolución? bueno es que eso fue inmediato te digo comenzó a imponerle una ideología importada en primer lugar trataron de organizar a los campesinos en cooperativas y comenzaron a imponerle digamos que en Abbas fue una creación que sólo podían vender los campesinos su producto y a la vez fue con comprar en mi coín yo otra vez me pidieron en 1979 recién el triunfo que trabajara para en café una empresa comercial de café yo había trabajado para el gobierno anterior de Somoza en un proyecto de reforma agraria y me había establecido en el CUA donde me había puesto un negocio y había comprado mis pequeñas propiedades entonces llegaron ahí y te cuento esa anécdota porque los campesinos en el tiempo de Somoza le vendían el café a cualquiera que ellos quisieran ¿ves? no 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 y cuando vino la revolución sólo el estado compraba el café entonces me nombraba a mi gerente de la copia del café en el CUA que cubría casi todo la profundidad de la montaña y llegaba el campesino con su café y yo lo que le daba era un recibo para que entre seis meses él regresara a buscar su dinero en el tiempo de Somoza llegaba el campesino porque yo compraba café también en el tiempo de Somoza llegaba el campesino con su mula cargada de café la descargaba se pesaba y se le pagaba y el campesino en ese mismo instante se iba y compraba lo necesario y la mula que había venido cargada de café regresaba con la sal con la azúcar con todo lo necesario para la familia y eso se terminó con la llegada del sandinismo ese fue un choque un golpe grandísimo para el campesinado nicaragüense y comenzó a malestar se vinieron creando cooperativas y los campesinos que no iban a las reuniones que hacían los tenían como reaccionarios como contrarrevolucionarios y así veo y te cuento que así se generaron a varios a Tomás González a Justiniano Cano a Tránsito Granado a Emilio Méndez a Juan Hernández a Carmen Rizzo todos esos campesinos eran prácticamente mis amigos y todos fueron asesinados por la seguridad del estado porque no asistían a las reuniones los tenían como reaccionarios y como contrarrevolucionarios así nació las contras por esos abusos por esas barbaridades una de las cosas que yo pues le enfrentaba a los interrogadores en el chipote es que les decía que Ortega ha hecho creer a sus bases que ahora son menos mucho menos que él está por la reivindicación social por la igualdad de los ciudadanos y por el otro lado recuerdo que en un interrogatorio me hablan sobre lo que ellos creen que Ortega le da a los ciudadanos y en el mismo momento viene un ataque contra los campesinos me acuerdo que contra Medardo y le digo empezaste este interrogatorio hablándome de las bondades de igualdad y todo eso y ahora me atacas a los campesinos este nunca he entendido yo por qué Ortega habla de una manera y actúa de otra cuando de los campesinos se trata porque ahorita mismo el origen de todo esto es lucha anticanal y y es la misma gente a la porque yo estuve con Pedro Mena estuve con Medardo y son gente que anduvo en la contra que andaban peleando por sus tierritas y que se las querían arrebatar proyecto del canal que era un cuento chino pero era para apropiarse de esos terrenitos de esas propiedades y lo que yo nunca un hombre que dice estar por la igualdad de los ciudadanos pues la realidad es a la hora del campesino bueno siempre ha habido esa porque el campesino es rebelde el campesino es difícil de domesticar por su naturaleza toda su historia ha sido pues independiente y le tienen miedo al campesino le tienen miedo a un levantamiento campesino nuevamente y te digo pues que Daniel Ortega del 2010 más o menos comenzó a quitarle las armas a todos los campesinos a todos y todos los campesinos del norte de todo Nicaragua y no campesinos les quito las armas porque le tienen miedo a una rebelión nuevamente y son una amenaza para el dictador porque es difícil de domesticarlos son independientes tienen su propio criterio y no los vas a convencer con políticas porque los campesinos no dependen de un salario como los empleados públicos dependen de su trabajo de su dedicación de su sacrificio diario en la entrevista que usted dio el año pasado una de las que leí usted decía que tiene informes de gente o tenía en Nicaragua que le decían vámonos otra vez entrémosle a la lucha armada hay gente que que se lo dice que todavía se lo dice si hay gente que me que me escribe que me llama de dentro de Nicaragua que consiga los fierros la gente está dispuesta pero yo no voy a tomar hacer ese paso pues le digo no voy a buscar armas no voy a hacer nada porque en primer lugar no voy a estar no voy a participar y si no voy a participar no voy a ser inmoral armar a gente para que se mate con otro y yo muy bien gracias desde el exilio no y también de nada sirve conseguirle arma a la gente y la armas armas unos 200 hombres y esos 200 hombres no tienen la capacidad de crearle una crisis a la dictadura ¿qué sucede cuando hay unos grupos armados dentro de Nicaragua y se mantienen? son como los perros los perros tienen pulgas pero las pulgas no los matan ni el perro se la saca se puede rascarse pero no se saca la pulga del cuerpo así como es la teoría de esta de la guerra cuando los grupos no tienen la suficiente capacidad de juego para causarle daño al adversario así que meta eso esté allí ahí va a estar Daniel Ortega no nadie la gente que esté deseosa empuñar un fusil y pidiendo armas no va a avanzar ahí se queda porque no hay una política de apoyar para derrotar a la dictadura de Ortega sí una de las cosas que más alimentó la fuerza de la resistencia nicaragüense fue el servicio militar gente que no estaba dispuesta a luchar el sandinismo se metía a la resistencia y había un grupo fuerte y siempre he creído Luis que si hay una ley en la prensa publicaron que los pasos cuando Ortega es para el servicio militar obligatorio siempre que esa ley nunca la ve establecer porque quiero ver si arma ese montón de chaval o si les entrega un fusil y usted debe saber lo sabe que en aquella época había gente que estaba en la contra y se pasaba con todo hipertrecho andaba en el servicio y se pasaba con todo hipertrecho a la contra yo no me imagino que Ortega armara este montón de chaval que hizo la batallita en el 2018 así es pero mira yo operaba al lado de Molucucú al norte y allí y y allí pues había muchas deserciones y los chavales prácticamente llorando y se entregaban ante nosotros y diciendo que ellos no querían luchar otros querían estar del lado de la contra porque era el lado que se sentían bien porque porque su familia andrían familiares dentro de la contra y pero te voy a recordar que el servicio militar se fortalecía se llenaba de la gente de la zona urbana de las ciudades y fue una guerra entre el campesinado que estaba al lado de la contra y la gente de la ciudad que estaba siendo reclutada y por el ejército sandinista y ahí fue el semillero cada quien tenía su semillero el semillero de la contra del campesinado y el semillero de la cantera de reclutamiento eran las ciudades para el frente sandinista yo recuerdo una vez que tuve una discusión con unas personas y decía bueno el servicio militar te obligaban dos años y el que tomaba la decisión de irse a la contra era toda la vida imagino que cuando usted se metió cuando usted tomó la arma ajera no sabía cuándo iba a terminar eso era como esta va a ser mi vida de aquí para adelante si mira lo que pasa es que cuando uno se mete cree que las cosas van a suceder por ejemplo ya llevamos cinco años creyendo que Daniel Ortega se va a ir y todos hablamos y decimos que ya se va que ya se va eso pasaba en la guerra también que Ortega no aguante este año de guerra y se la dábamos y creíamos que la guerra iba a terminar en dos años eso no pasaba lo mismo pasaba que uno cuando ya llega a ser comandante uno puede hay un compromiso moral de no abandonar a la gente hay un compromiso moral de llegar hasta el final y no se puede traicionar una causa que es justa legítima y necesaria como es la lucha por su democracia o no ¿cómo es la vida? armas y que se tiene que olvidar de todo así es si se abandona la familia se abandona todo y se dedica uno con alma, vida y corazón por la lucha uno es idealista uno quiere llegar hasta el final y lo que comenzó pues no quiere terminarlo yo tuve un familiar en la resistencia y él después nos contaba precisamente eso que cuando estaban todos decían vamos a llegar a Managua vamos a lograr ganar y que era una mentalidad que la tenían bien firme pero como usted dice la realidad era otra el asunto de la guerra pues tenía todas las ventajas el armamento el aparato estatal era brutal o sea la diferencia que había era brutal pero el reconocimiento para ustedes es que lograron forzar el desgaste de la dictadura y que al final desembocó en las elecciones así es lo que pasa es que cuando vos tenés una causa justa legítima y necesaria por la que luchar que vale la pena morir y que te mate uno se mantiene y eso es lo que pasaba con los miles de campesinos porque hay un libro que escribió santilón que en historia está en amazon que salió en 1991 no se explican cómo la contra un ejército de campesinos de miles de campesinos pudo mantenerse unida cohesionada y luchando con un objetivo claro definido sin una paga simplemente por un ideal algo que tendría que ver cuál era la motivación y entonces en el libro que tuvo tiene dos premios ahí después de un avanzado o profundo estudio se llegó a la conclusión que la contra pues no fue creada por la CIA porque la pregunta viene que ese fue la contra un ejército creado por la CIA para estabilizar al gobierno a la revolución sandinista es una interrogante la respuesta es no la contra nació de los abusos del sandinismo y así surgió y se mantuvo y fue un ejército de 25 mil hombres que luchaba por una causa que valía la pena morir pero lo indudable es que recibieron el financiamiento del gobierno de Ronald Reagan si no no hubiese pasado tanto tiempo la resistencia nicaragüense eso es indudable el financiamiento fue muy importante claro es que usted sabe muy bien que ya estaba la geopolítica la guerra fría que llamábamos la unión soviética se había apoderado de Cuba ya se había apoderado de Nicaragua y si Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos no para el avance del comunismo en Centroamérica le hubiera llegado hasta el río Bravo y ese era un hecho si los sanistas cuando llegaron al poder decían Nicaragua venció El Salvador vencerá Guatemala le seguirá y Honduras no aguantará había un proyecto de expansionismo todos los grupos izquierdistas comunistas tenían sus sedes en Managua ahí tenía y no solamente los de El Salvador tenía todo su estado mayor sus hospitales sus radios Honduras con los cinchoneros el Orpa de Guadalajara los 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 Tupamaros de Argentina estaban el de de Chile estaban los 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 otros de Perú los senderos luminosos todos tenían su 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 sede en Nicaragua donde se financiaba y se les apoyaba para que eh realizaran la presión armada exacto de todos estos grupos eh de estos países que han han montado la guerra ahora yo yo recuerdo en el chipote tenía una discusión con un compañero de celda que me decía Estados Unidos financió a la contra y le digo pues los rusos no financiaron al ejército y lo que pasa es que poder utilizar o poder tener información de lo que Estados Unidos le daba a la resistencia pero no tenés información de lo que los rusos mandaban cuestión abismal bueno no es enorme enorme lo que dio Estados Unidos a la par de lo que dio a la Unión Soviética serían digamos un 10% porque mucho hablamos de lo que usted mencionaste el tema de Irán contra y lo han dimensionado y que esto que el otro el caso de Irán contra se dio cuando el Congreso norteamericano no aprobó una ayuda para aló si la escucho si el Congreso norteamericano no aprobó 13 millones de dólares para la contra fue el inicio entonces la contra estaba sin pues digamos sin pertrecho sin avituallamiento sin municiones y Irán estaba interesado en comprar una arma de Estados Unidos entonces vino por medio de Oliver North le vendieron las armas a Irán de una con un precio superior al establecido y entonces esa ganancia se la que se quedó se la pasaron a la contra eso fue todo la transacción no hubo ahí hicieron un gran escándalo y al final de cuentas la comisión Water se dio cuenta de que allí no hubo dinero de los ciudadanos norteamericanos de los contribuyentes norteamericanos no se había violado ninguna ley ni nada por el estilo así que 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 todo fue un escándalo y después ya el congreso se dio cuenta de de que Estados Nicaragua era una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y comenzó a financiar más abiertamente a la contra pero fue el inicio de eso de Irán contra bueno a casi todos los que entrevisto tienen la confianza que van a regresar a Nicaragua que van a morir en Nicaragua que esto se va a terminar que Ortega está en las últimas usted tiene ese optimismo o no está en la línea bueno yo tengo fe que voy a regresar lo que no sé cuándo porque uno quisiera que lo más pronto posible pero estamos apuntando a que la comunidad internacional nos va a resolver el problema que a base de sanciones recomendaciones van a lograr hacer cambiar a la dictadura y que van a haber digamos elecciones limpias libres y creíbles y que eso no va a pasar eso no va a pasar el que estaba pensando en que a base de elecciones los nicaragüenses va a haber cambio en Nicaragua no va a ser Daniel Ortega ya tiene diseñado una dinastía y eso no va a cambiar eso se va a mantener por medio de la arma pues entonces vamos a tener que esperar mucho tiempo aquí en el destierro en el exilio desgraciadamente yo te digo yo no soy yo conociendo desde 1979 al sandinismo como piensa y como actúa no creo que va a cambiar de posición que se van a convertir en demócratas miren ellos lo que hicieron en los 90 que perdieron a regañadiente aceptar los resultados pues se han preparado para retomar el poder y no lo van a soltar no lo van a soltar fácilmente ni mucho menos allí a pedido de la comunidad internacional no lo van a soltar el poder ni tal vez una guerra sería una guerra difícil dura pero no la van a soltar así que los nicaragüenses los que estamos en el exilio tenemos que ser realistas no estarnos engañando que la próxima semana como nos hacen ver algunos políticos que ya Ortega se va no se va no se va hay que ser realista yo te digo con sinceridad si tuvimos que ir a una guerra con 50 mil muertos para cambiar la situación en los años 90 con las elecciones ahora no hay guerra y entonces no va a cambiar Daniel Ortega porque no tiene presión los organismos internacionales no tienen garra no tienen colmillos para hacer imponerle sanciones o las sanciones produzcan resultados a Daniel Ortega estamos hablando de algo que como un sueño algo que que sabemos muy bien que que es una quimera que que Daniel Ortega va a cambiar no va a cambiar y ya tiene y si cambiara ya tiene montado un esquema va a ser su hijo Laureano el próximo candidato a la presidencia y la expresión sigue igual ya tiene un sistema una dinastía desarrollada y y y todo el sistema actúa a favor de los intereses del partido es él ¿Cómo ve Luis ya para terminar personajes que estuvieron en la resistencia y que ahora son más sandinistas que sandinos Quiñones y compañía limitada ¿Cómo las ve usted aquí a la distancia gente que se miraba brava y gente que vos decía esto no va a cambiar estos son firmes estos Daniel anti sandinistas y ahora ahí están ahí están en la pileta llenándose de lote ¿Qué piensa de ellos? Bueno me da lástima porque así como el que usted mencionó está Wilfredo Navarro está Antonio Alvarado está gente que decían el sandinismo nunca regresa al poder y ahora que regresó ellos están con él y entonces pues lamentablemente esa es la la mala levadura que está compuesta el ser humano pues piensa en sus intereses económicos antes que los intereses superiores de la patria nos dicen que cuando le suenan los chinchiles varios salen corriendo ahí por los billetitos por las moneditas pero bien quería decirle Luis usted vive en Houston ya tiene dos años de estar en el exilio su segundo exilio yo conozco a alguien que está en su tercer exilio don Francisco Aguirre Zacasa yo estuve la última a los cuatro años tuvo que abandonar Nicaragua porque Somoza andaba persiguiendo a su papá y a su familia después queda fuera del país en el 79 y ahora en el exilio desterrado o sea es el el único que tiene tres exilios de la gente que ha enfrentado de una manera cívica Ortega y Ortega los ha perseguido condenado enjuiciado desterrado y confiscado así que gracias a don Luis Flay que es la primera vez que estoy hablando con usted pero es una persona que lo conozco y que he visto fotografías de él cuando era jovencito ahí estuve viendo una foto con Enrique Bermúdez un jovencito ahí estaba en uno de los campamentos de la resistencia nicaragüense gracias Luis muchas gracias muchas gracias a usted Miguel por invitarme a tu programa y cuide saludos bendiciones y sigamos por delante no perdamos la fe no perdamos la esperanza que es lo último que se pierde muchas gracias por la invitación el comandante el comandante Johnson Luis Flay el de la resistencia nicaragüense en la entrevista con Miguel Mendoza este fin de semana en Darío Medios ustedes compartan y suscríbanse al canal de Darío Medios compartan vean la comentan que a través de los comentarios uno va mejorando este espacio muchas gracias bendiciones a todos la entrevista con Miguel Mendoza una producción de Darío Medios